Planeta presenta Mañana Maldita Buenos días Bienvenidos a la Mañana Maldita, son las 6 de la mañana con un minuto, 6 y 1 Nos vamos hasta las 9 de la mañana, arranca este mamarracho de programa con la conducción de Daniel Marquina y yo, Gonzalo Torres Hasta las 9 de la mañana con la ausencia de Augusto Papopa Robles en la producción, esta de Vacas Y la presencia de Luis Ángel Perico Ortiz en las redes sociales Pero este programa, ya lo digo siempre, no sería nada sin tu presencia desde tempranito además Gracias por estar a través de los 107.7 de la FM en Lima y Callao 90.9 en Asia 95.1 de la FM en Arequipa Buenos días, Arequipa Gracias por estar también a través de sus smartphones Escuchándonos en las apps que tenemos en iOS y Android Donde sea y donde estén Ahí también llega la Mañana Maldita Como a través de www.planeta.p La web ponedora, ahí está el player Y llega hasta otras partes del Perú y otras partes del planeta Buenos días, buenas tardes, buenas noches Ahí afuera en el planeta Así que arrancamos con algo que nos trae Rude Esto es Magic aquí en Planeta Tu música en inglés No es al revés, nos trae Magic, Rude aquí en Planeta Kiki Bueno estamos acá en la Mañana Maldita ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hoy vamos a hablar de... Es que no me sale Así es el hashtag igualito, fácil Es que no me sale ¿Qué cosa no te sale? ¿Han visto el Dele Alli Challenge? Por ejemplo Ese que es este... Ese jugador Que en una celebración hizo una movita con los dedos en los ojos Y ahora todo el mundo está tratando de hacerlo porque es bien difícil El Dele Alli Challenge Bueno, si te sale es facilón Pero ya no... Después este... Ya... Si no te sale, dice No, esta vaina es yukísima Pero a ver, ¿qué otras cosas no te pueden salir? El pa' de limón Este... La trigonometría No te sale ningún cálculo trigonométrico No te sale cantar El Swish Swish Este... Otro baile que también fue una especie de challenge Este... Es que no me sale, ¿ah? Ese es el hashtag que tienes que ubicar ahí en nuestras redes Sobre todo en el Twitter Arroba Manana Maldita Ahí está para que ubiques Es que no me sale Tienes también los Facebooks Mañana Maldita en Radio Planeta 107.7 Radio Planeta 107.7 Dos Facebooks a tu servicio A Instagram Radio Planeta FM El WhatsApp 943-748-745 943-748-745 Para que puedas mandar hasta audio También tienes el teléfono de cabina 438-8870 Opción 1 Pero eso es más adelante para comunicarte con las viejas Viejas Y un comercial y regreso por mi madre ¡Gracias! 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 6 de la mañana con 26 minutos 6 con 26 Estás aquí en tu planeta Hoy El tema de hoy Miércoles ¡Qué bestia! Estamos miércoles Bueno, sí El tema del día de hoy Es que En realidad Es que no me sale Por ejemplo Lisbeth Amelia Dice acá Los cálculos de la física Química Trigonometría Álgebra Salvo sumar Multiplicar Y dividir Pero con las justas Saludos chicos mañaneros Pero con las justas A sumar En pocas palabras Son cosas que no te liban Para la matemática Para la matemática Julio Latividad Dice Es que no me sale El arroz con pollo Pucha Me salía cualquier cosa Menos eso Hasta parecía sopa Hasta alguna vez O ese no es aguadito O hasta me preguntaron Es arroz con leche No Su madre Luis Taladera Es que no me sale Mentir Engañar Hacer sufrir a cualquiera Porque yo soy muy malo Para ser malo Dios mío Bueno Menos mal Menos mal Enrique Yagami Es que no me sale El cocinar un día domingo Para eso pido delivery Saludos malditos Bueno No eres el único Los deliveries El domingo Deben aumentar Exponencialmente Porque crees que el domingo Le dicen domongo O dormingo Claro Laura Julia Ahí re roja Si es que no me sale Hacer los Burpees Me cuesta Mientras todos están haciendo Dos a más Yo parezco Escena en cámara lenta Pero voy a seguir intentando Hasta que me salga Burpees Es un movimiento de ejercicio Que es parecido a las polichinelas Las polichinelas Marquina Tú que eres este Bien atleta Este O sea Me puedes enseñar Cosas este Un burpee Tienes que ir desde Desde Digamos Desde la plancha Desde el movimiento De la plancha Que estás abajo Es el test de burpee Claro Claro Te levantas Y te levantas Y terminas saltando Y luego otra vez Dios mío Yo De esos Hacerte unos 10 Debe ser una locura Este Bueno A mí no me saldría También ese Porque soy más descoordinado Que la pitrimitri Entonces Este No Pero como es Primero Así Primero Así No No Pero sal Caramba Caramba No Sabes que hijo Toma Te devuelvo tu plata Lárgate de mi gimnasio Así es Acá está Juan Romero Dice Es que no me sale Preparar un riquísimo Chaufón de guaguau Chaufón de guaguau Para chuparse los dedos Buen día Malditos Mucha chaufón de guaguau Chaufón nomás Chaufán El chaufán tampoco no es sencillo No pues Hay gente que dice Bueno agarras el arroz Le metes huevo Le metes carne Jodó Y así ya Y ya está Es que no me sale cantar Canto horrible Saludos malditos Dice Rafael Ninamango Guevara Ahí está La gente En el Facebook De Mañana Maldita En Radio Planeta 107.7 Pero tienes también El Twitter Arroba Manana Maldita Ya sabes Es el tema Del día de hoy Regresamos Con mucho más Se viene la tía Portola Tenemos todavía Tres buenas medias No Tres Cinco buenas medias horas Para tu planeta Estaba medio confundido Pero ahora sí Ya me desconfundí Tres Dos Uno Y regresamos Con más aquí en Planeta Tu música en inglés Seis de la mañana Con cuarenta y cuatro minutos Seis con cuarenta y cuatro Sabías que muchos Pero muchos Los que ahorita Nos están escuchando Van a hacer cachimbo Por supuesto Claro que sí Van a tener que hacer Dos años de cursos generales No pues amigo No discúlpame Pero no No amigo No amigo No entiendo No amigo te explico En qué estoy equivocado amigo Estás equivocado Que quiere decir Estás equivocado Ya Porque ahora en la UPC Llevas cursos de tu carrera Desde el primer ciclo Conviértete en un cachimbo Diferente Desde el primer día Que buena Gracias amigo Bueno entonces ¿Sabes qué? Le voy a pasar la voz A mi sobrina Para que se Al toque se inscriba Pero que lo haga ahorita amigo ¿Por qué amigo? Porque tiene hasta el treinta y uno de agosto Van a inscribirse Infórmate en Viveupc.pe Slash Admisión Ya lo sabes Exígete Innova UPC Con la mañana maldita Que buena UPC ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Portolex? Acá está la tía Acá está Acá está Tía ¿Qué tal? Bien mi amor Permíteme brindar con un poco de cachina Quiero que brindemos por ella Que rico cachina Te he traído para degustar mi amor Yo sé que no son horas de la mañana Pero he hecho un moscato mi amor El moscato de la tía Portola Recontra dulce mi amor Para la gente que no sabe es un vino dulce Así es Claro que sí Dulce mi amor ¿Cómo? Dulce corazón Dulce como yo mi amor Ay tía Dulce Sí, sí, sí Espectacular Solo un poquitito para qué Porque es un abreganas Porque después tengo un sanguchito para ti mi amor Pruébate esto mi amor Que te he traído un vasito pequeñito A ver Un dedal de dulzura Para que veas corazón Y ahora sí mi amor Viene lo que te he traído mi amor Normalmente Cuando la gente hace un arrebozado mi amor Que le mete huevo a todo lo que sobra mi amor La tía Portola También hace un delicioso arrebozado mi amor ¿Qué significa eso? Nada, que me lo como ahorita Ah, perfecto mi amor Entonces mi amor Esto es todo lo que me sobró ayer Desde el desayuno hasta la cena Todo lo he metido en una sartén Le he reventado 16 huevos Y lo ha arrebozado para ti corazón Qué bestia tía, qué bestia Eres una capa Este es el arrebozado de la tía Portola Dámelo ya Toma corazón Es gigantesco Mira el plato como pensaba Ay mi amor Mi amor, qué bestia Cómo tragas mi vida Trago cantando Como me encanta tía Ay corazón Pero era para compartir corazón Era una fuente familiar No te la puedes haber empujado tú solo Yo solito tía Para mí Solito Ay corazón Para mí no más Ya me está diciendo Qué cosa quiere mi amor Ay dice que te regale tu bismutol mi amor Porque ahorita va a ser efecto corazón Me voy al techo Antes de que me echen la culpa por algo Permiso Se fue la tía Y Gonzalo también se dio al baño Nosotros regresamos con más Ocean con Martin Garrix y Call It Sonando solo aquí en Tu Planeta Seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos Seis con cincuenta y cinco Tú estás en la mañana maldita A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Acá tenemos Es que no me sale Es el hashtag Es que no me sale Cosas que no te ligan Que no, nunca, siempre has intentado Y nunca te he ligado Por ejemplo, cocinar De repente algún movimiento En un skate En una ticla Coméntanos con el hashtag Es que no me sale Acá, por ejemplo Destacaditos de la mañana maldita Dice, bueno, digas malditos Soy Andy No me sale el tacu-tacu Es el único plato que me hace renegar Porque se desarma Una vaina Saludos malditos vibras Debe haber, señores y señores Un, siempre hay para cada platito Un truquito Claro Siempre hay un truquito ¿Qué pasa? Ah Y me parece que el truquito No estoy seguro Me parece que el truquito Es agarrar El El tacu-tacu El frijol Con el arroz Frío Bien frío Bien frío Y freírlo así Creo No estoy seguro Aman ya Pero lo que pasa es que yo he visto gente Que de la sartén Te saca el tacu-tacu Como si fuese una pelota de fútbol americano Perfecto Sí Señor azotacu-tacu Plok Ponerlo frío No, no, no Temperatura ambiente Armar la cuestión Y fría ponerlo en el En la sartén En la sartén En la sartén Aman ya Jorge Díaz Torres dice acá Es que no me sale bailar bien Soy un tronco Soy un tronco Pero bueno Pues este A veces A veces el bailar es práctica El bailar es práctica Como todo en la vida En verdad Claro que sí Es que no me sale Dice perro pichanguero Es que no me sale salir a correr A las seis de la mañana Que flojera Caos ya Prefiero dormir un toque más Total De panzón Nadie se ha muerto Dice perro pichanguero Bueno pero Lo más gracioso es que Te pone la excusa A las seis de la mañana Pero de repente le dicen Ya bacán Vamos en la tarde No Es que en la tarde Nada más flojera Claro Aparte es el ahora El lonche Pero hermano Claro Alan Rodríguez Es que no me sale Pero de hace tres días No voy al trono No le sale No le sale O sea literalmente No le sale Tienes que ir De verdad Porque cuando salga Va a ser Guau Submarina cuidado Dios mío Vas a Tienes que cambiar las losetas No que más nada Me van a tener que llamar A Sebapal Ya está Es que no me sale Es el hashtag De nuestro Twitter Yulinho Que lo dice Yulinho Es que no me sale Hacer el arroz a la cubana Es lo más fácil Que hay me dicen Pero siempre que lo intento El arroz me sale más a morra Y el plátano lo quemo Lo sé Soy un desastre Para la cocina Saludos hijitos Bueno No es fácil tampoco Hacer arroz O sea en realidad Arroz no Arroz no es tan sencillo O sea que En verdad este Hay unos pasos para seguir Para hacer el arroz Si no eres bueno Haciendo arroz Lo más fácil es hacer La olla arrocera La olla arrocera Ahí si no hay pierde Ahí si no hay pierde Porque eso viene con instrucciones Estaba viendo un programa Donde está este Este chef rubio Que es un recontra capo Randy Calandra No 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 Randy Orton La víbora No mentira Randy MC No claro Randy Jackson El gordo No y Y tenía que pasar Hacerle una prueba A cuatro chefs Para ver quién Digamos Este se quedaba Con La cocina Y la primera Dijo Bueno voy a hacer La primera prueba Que siempre le hago A toda la gente Que trabaja para mí Mucha gente Me dice Es muy sencilla Esto Bueno La prueba del huevo Quiero que A cada uno me traiga Un huevo frito Un huevo revuelto Y un huevo escalfado Por favor Ya Y se bajaron a dos Ahora porque no Porque el huevo frito Estaba quemado abajo Crudo arriba Huevo frito No es tan La gente dice Nah che Que no sabe hacer Ni huevo frito Huevo frito No está en chancaya Claro Un buen huevo frito Un huevo frito De chef Eh Bueno Así es La cocina tiene sus truquitos Y no va chel Bueno Acá también tenemos En el El chef es Gordon Gordon Randy 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 Pero es que yo le digo Randy a Randy Que si somos Cuando unos amigos Habla así Mentira Total confusión Gracias a mi querido John China Randy Amigo mío Marquina Randy Gonsing Muy bien Muy bien Marquina Mr. Missy Nosotros regresamos al toque Aquí a la mañana maldita Estás en Planeta Tu música En inglés Y no va chel Ahí está Qué bonito Qué bonito Son las 7 de la mañana Con 7 minutos 7 con 7 Veníamos escuchando Hurting Me Con Steph London Y French Montana Y es momento de llamar A las viejas Ay borina Ay mi amor Ay mi amor Me encanta Con Colón Me encanta que me guías Con Colón Ay mi amor Claro Vea que va Ahí está A los quemados Escúchame mi amor Tenemos llamada A ver quién está ahí Aló corazón Hola belleza Como te llamas Princesa Yadira Yadira mi amor Ay que linda Yajaira No Yadira mi amor Yadira Quién es Yadira La que está llamando Pe vieja Ah ya ya Pero empecé a llamar Yajaira Que va a llamar Yajaira Tiene teléfono Escúchame mi amor Sobrina bella ¿Cuántos años tienes? 10 10 años ¿Y cuál es tu colegio? Innova School El Innova School ¿De qué distrito mi amor? Surco Innova de Surco mi amor Qué linda Manda tu saludo Mándame saludos A mi mejor amiga Yadira María Luisa María del Carmen Y a todo el colegio Innova School Ay mi amor Qué linda Mi corazón ¿Qué estás llevando En esa lonchera? ¿Se quedó jato La chibola? No Pastel de gato Sin bigote Pastel de gato Sin bigote Que es el más rico Y todo mi amor Ay mi amor Corazón Le pasa su prestobarro Antes al gato Y de ahí al pastel Claro que sí mi amor Qué lindo corazón Bueno sobrina ¿Vas a pasar de año o no? ¿Cómo es la cosa? Confiésale a tu tía Portola Sí Ay ya mi amor No te escucho tan segura Ay corazón Bueno Estudia ya mi amor Ya Muy bien Tiene veinte mi vida Babay Se fue mi sobrina Es monosilábica mi amor Si Ba Bu A E O A ¿Cómo habla? Si O K 7.9 vieja Todavía podemos recibir una llamada Seguramente 4388870 Opción 1 Llame ya Ahí está el toque nomás Como tiene que ser Mi amor Aló mi amor Mi amor Aló Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Me llamo Fernando 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 ¿Cuántos años tienes? 11 ¿En qué colegio estudias? En el saco libero El saco libero mi amor A continuación Fernando Cante el himno El saco libero 1 2 3 4 Se olvidó mi amor Es bien rápido el himno Y acaba Así acaba el himno Mi amor Es bien rápido Así no pierden tiempo Y estudian más En el saco libero Es verdad Vamos al himno Cantemos todos el himno Del saco libero 1 2 3 4 Listo Pueden irse a sus clases Ya está mi amor Y el himno nacional También lo acortan Claro Ahora el himno nacional Pam 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 Gracias Gracias Nos vamos a sus clases Muy bien Sobrino Manda tus saludos Para la movilidad De mi mamá La señora Karim Y para la promoción De sexto verde Sexto verde Mi amor No es sexto B Sino es sexto verde Mi amor Ay mi amor Qué lindo Están los casos En ese colegio En ese colegio Claro Sobrino Que te vaya bien Y estudia Ya corazón Ya Gracias Muy bien mi amor Chao Sobrino Lo máximo Mi sobrino Del saco libero Mi amor Bueno vieja Hemos tenido dos llamadas Así que ahora Necesitamos un point Desayuner Mi amor Ahora te estamos ofreciendo Mi amor Tenemos oferta Mi amor También Ay no me digas Mira mira Viene mi amor Tenemos cuculia la brasa Con papas al hilo Mi amor Ay qué rico mi amor Que viene con ensalada De tomate cherry Y una Y una Y hojita De geranio Mi amor Y su gaseosa También Todo eso a cuánto Una pirañita Mi amor Todo eso a cuánto Todo eso a cuánto A cinco soles noventa Mi amor Pero es un preciazo Claro que sí mi amor Imagínate mi amor Pampañado pa' precios Más bajo siempre En nuestra brasa No sabes cuántas cuculis Entran por palo mi amor Ay Dios mío Ay 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 mi amor Un comercial Y regresamos Son las siete de la mañana Con veinticinco minutos Siete con veinticinco Es que no me sale Es que no me tienes paciencia Es que no me sale Es el hashtag de hoy En nuestro twitter Arroba Manana Maldita Un saludo para Adjani En verdad Él es Johan Fernández Gutiérrez Que está llevando La chibolada Al colegio Y nos dice Es que no me sale Bailar la salsa pegada Y eso que tengo Como quinientos CDs de salsa Pero ya pues caballero Cuando no naciste No naciste El que sea fanático De algo O que tengas un montón No quiere decir Que vas a bailar bien Pues este la salsa Oye le quiero mandar Un saludo grande A Fabiana Del San José de Monterrico Que le mando saludos A su mamá Yuli Y también a Andrea Anastasia Valentina Y Fabiana Torres Así que un besote Para Fabiana Eso Y a la gente Del San José de Monterrico Que está escuchando Siempre la mañana Maldita Eso Menina Ella El huevo frito A la inglesa Es que no me sale Así que yo solo Me encargo De comprarlos Para mi viejita Para que mi viejita Lo prepare Saludos malditos El huevo frito A la inglesa Es medio crudete Es con la yema cruda La yema cruda La yema crudita Lo es todo Lo es todo Yo no Ese es el mejor Es el que mejor Acompaña Bueno Para el arroz Pero hay gente Que no le gusta La yemita cruda No 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 Cocíname la yema Cocíname la yema Dale vuelta Dale vuelta al huevo Por favor Claro que si Dale vuelta al huevo Acá también El huevo revuelto También es rico Claro Claro No me sale El arroz con pollo Me sale un concolón gigante Y en tres tonos de verde O sea una mazamorra Saludos Silvana Bien ahí La mazamorra de pollo Le sale Pero bueno Está bien Miki Burga pone Pintar sin salirme De los bordes Soy un desastre Es que no me sale Mira Hemos recibido también Harta gente que no puede Con el dibujo O con la pintura Y gente que no puede Con la cocina Como Moniva Es que no me salen Las menestras Me salen duras O el aderezo No pasa nada Pero si preparo Lomo saltado Causa Traerines verdes Pero las menestras Nacala pirinaca Yo he intentado hacer Dos veces un postre Y creo que Va bien hasta el horno De ahí me olvido Y sale quemado Ah pues De verdad Pero creo que Más atención Es como que ya Ya lo hice Más atención Y tampoco Que ve con otra persona Y se encargue del postre Yo ya lo hice hasta aquí Ya El horno El horno te tiene que decir El horno tiene que salir solo Y decirme Loco Este es tu postre Estoy esperando Estoy esperando Buenos días muchachos Es que no me sale Es que no me sale hacer Un buen ceviche De pescado Soy malo cocinando Prefiero pagar Y comer un ceviche Listo Saludos Soy César Córdoba Hacer un buen ceviche Como esos que te sirven No es tan fácil No es para nada fácil Es más Te puede salir aceptable Digamos Pero hacerlo como Como en restaurante Requiere de varios pasos De todas maneras Es más A mí me pasa de vuelta Siempre el quejón de restaurante Que dice Para esta vaina tan sencilla Como un ceviche Te demoras tanto hermano Y encima me lo traes Te apuesto que yo me meto A tu cocina hermano Y me hago un ceviche más rico Arráncate los pelos de Lala Ya está Acá tenemos a Quiquín Belabela Es que no me sale No dar una segunda oportunidad Somos humanos Y nos equivocamos Después creo que se aprovecharán En fin Saludos Siempre da segundas oportunidades Muy bien Hola maldito Soy Siomili Y es que no me sale Doblar el dedo En la uña No sé Pero a mi hermana Si le sale Saludos para todos ustedes Bueno Esas dobladitas Pero es que hay gente Que ha nacido Con las articulaciones Bien Si claro Que son invertebrados Claro Hay gente que se doble el brazo De una forma Lo caza también Pero bueno Es una cuestión Que así ha salido la persona Por ejemplo El Dele Ali Challenge Que es esta vaina De poner el Pues ahora lo hacemos Ahorita lo vamos a hacer en vivo Nos ha costado un montón Ayer entre A mi no me ha costado A mafe y a mi Nos ha costado un montón Hasta que ya le agarramos el truco A mi no me ha costado Gonzalo que es el rey De las coordinaciones A mi no me ha costado Lo hizo el Pe pa pa Pum pum Así es Ahora lo van a ver en el En el video En nuestras redes Ahora se van a burlar en nuestras redes A ver Este Que tenemos acá Mira Es que no me salen Los benditos problemas de álgebra Me aburre mucho Escuchar álgebra Y mi cerebro se duerme Presenta en modo avión Un saludo Para los que se duermen A las 12 Se levantan a las 5 Para ir a clases Y duermen en la combi Esa es mi gente Dice Solángel Y Brenda pone Es que no me sale Dice primero Nos da buenos días chicos Buenos días Brendita Brenda Noelia Es que no me sale Hacerme una trenza francesa Intento y no me sale A caray Pero diría que te lo hagan Pues no también Claro Aunque la trenza francesa Es complicada No se puede Es sencillo No se puede Es sencillo Es complicado Nosotros regresamos con más Mañana maldita Estás aquí en Planeta Tu música En inglés Ahí te va Mira primero Escucha este disco 7 con 44 7 con 44 Bueno Estamos acá en la mañana Maldita Y sabías que Camila Cabello Publicó Un video Re contra Meloso Lindo La verdad De su abuelita Bailando Never be the same Que buena Bueno Toda esta info Y sus canciones Las encuentras En Planeta.pea Ya sabes Planeta.pea Además Junto con más datos De No se DJ Khaled Justin Bieber Chance the Rapper Quavo Messiah Play and Skills Cap G Maroon 5 Cardi B Liam Payne David Guetta Martin Garrix Brooks Martin Garrix Y Khaled Dua Lipi Calvin Harris Y un montón Bueno Todititos Todos Todos Todititos Tus artistas favoritos Están aquí Porque en Planeta Encuentras toda tu música actual En inglés Junta Ya la sabes Y buenazo Pe Planeta Todita tu música en inglés Junta Que buena Gonzalo Torres Sabias que antes me sentía Palteado Triste Porque cuando me pedían Me había avanzado Me pedían saldo para llamar Un mensajito de Whatsapp De un amigo Y yo siempre le decía No disculpe hermano Yo no tengo chaldo ¿Tú no tienes qué? Chaldo Ah no tienes saldo No Pero ahora me siento chévere Porque compré pago chévere De claro Recargando 5 soles Tengo todo ilimitado En llamadas y redes sociales Y lo mejor Lo más alucinante Es que no consume mi recarga Buenazo Así que Tú que me estás escuchando Ponte chévere Compré pago chévere De claro De claro Vale hasta el 31 de este mes 31 de agosto Detalle de bonos y condiciones Los puedes checar ya En claro.com.pe Slash prepago chévere Prepago chévere De claro Es que no me sale Es el hashtag de hoy En nuestro twitter Arroba manana maldita Y de verdad Me acabo Acabo de leer Al gran Manuel Pajares Y Manuel Pajares Yo soy igual que tú Es que no me sale Hacerme el nudo de la corbata Por eso voy a Voy sin quino Voy perdón Voy sin corbata A los quinos Ya Bueno yo Le decía Papá ¿Tú crees que me puedo hacer El nudo de la corbata? Y cuando yo no esté Me decía papá Ahí está pues Pucha madre Y de verdad Pero la vez pasada Le dije al señor taxista ¿Usted sabe hacer El nudo de la corbata? Pucha madre ¿Me puede hacer uno por favor? Ya madre No sabe hacer el nudo de la corbata Lo más sencillo Sobrino No, no paro interno Papá Entiéndeme por favor Ya, ya Bueno, acá por ejemplo Este Nos escribió también Una gentita Agentita Braga Una gentita Braga No, dale Dale una más por favor Yo tengo también acá Al gran James Ventura Pelar tunas Pucha madre Es que no me sale Siempre termino Con espinas incrustadas En mi mano Mientras la que hacer El mercado En dos por tres Esta es una peladita señor Pelar tunas Bueno, sí Pues no es tan fácil Es un cactusito Es un cactusito Es un cactuslín Charlie Estela Es que no me sale Cómo llegar a visitas Para mi canal Apóyeme No hay más No llegan Tengo mi canal de YouTube Y es que no me sale Nadie me ve De repente es tu contenido También, también Eso puede pasar A ver si hicieron más No lo encontraste A ver, acá tenemos a Adam Es que no me sale Saltar a la soga Entreno crossfit Ya cuatro meses Y soy una vergüenza Soy un descoordinado Dice acá Bueno, saltar a la soga No todos pueden hacerlo No es tan sencillo tampoco Sobre todo cuando Te la quieres pegar P de superboxeador Y hacer Tic, 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 tic Y cruzó No, pues No, eso ya es otro nivel Antoinette Es que no me sale Levantarme temprano Para ir a estudiar No puedo No puedo Bueno, mucha gente No le sale Dice acá Que no me sale Ser hipócrita Dice Avellanita No sé cómo Les puede salir Tan natural Y a mí no Yo que soy Una drama queen La franqueza Se me sale Por los poros Dios mío Uy, hay gente también Que está cortadita Un taquito Pic ¿Cómo? Metes un taquito Pic Así es Y te liga Pero bueno Te entiendo José Luis Porque a mí tampoco me liga Nosotros regresamos al toque Aquí a la mañana Maldita Estás aquí en Planeta Tu música en inglés Ya se vienen las noticias Dentro de todo lo malo Que también le está yendo A Venezuela Encima Le toca un terremoto Terremoto en Venezuela ¿Después cuánto tiempo? Bueno Creo que en el 2016 Tuvieron uno Pero no era tan fuerte Como este 7,3 Dejando daños materiales También Felizmente No se han reportado Víctimas Aún Y la Se sintió con fuerza En Caracas Y obligó La evacuación De edificios Un abrazo Para toda la gente Los venezolanos Sobre todo Que están acá Y que Extrañan a sus A su familia Y ahora están preocupados Por ellos también Exactamente Pero bueno Aquí También hay otra noticia Que tiene que ver Con el extranjero Y para los que vieron Esta serie Sobre todo De chibolos El intérprete De El villano Robbie Rotten De Lazy Town De Lazy Town Murió a los 43 Años de edad Tenía un cáncer Lamentablemente Tremendo Personaje El de Robbie Rotten El gran Quijadón Así es Que Este Máser Fue En algunos momentos Fue también Este Chapa Para una gente Quijadona Claro que sí Un saludo Pamelo La Robbie Rotten De nuestro Team De hace muchos años Este Peleaba Con Con Sportacus Pues no Este Y Tremendo capo También Robbie Rotten Que descanse En paz Bueno Ahí está Fueron las noticias De la mañana Maldita Y las paponoticias No hay Pucha madre A ver el toque Son las 7 con 58 7 con 58 Momento de quitarnos Y decirles que ya regresamos con más Antes de eso Antes de eso También no Ahorita nos vamos a colgar en nuestras redes Hemos grabado Hemos grabado un tutorial De cómo hacer el Dele Ali Challenge Así que no se lo pierdan Como para que no digas No me sale Soy un descoordinado Tenemos ahí una persona especial Para enseñarte Así es Nosotros regresamos Esto es La Mañana Maldita Por Planeta Tu música En inglés 8 de la mañana con 5 minutos 8 con 5 Tercera y última hora de la mañana Maldita Es que no me sale Es el hashtag de hoy Dios mío Juan Alberto dice Es que no me sale Cobrar mis clases de idiomas A la gente entusiasmada O pobre My heart No los deja Manja Manja Un tipo bueno Manden también Sus nombres Porque estoy marcando varios Sobre todo en el whatsapp Estoy marcando varios Y no No los voy a leer Porque no tienen nombre Entonces no tiene nada que ver Hola maldito Soy Elvis Pucho La verdad que no me sale Es zapatear Un guainazo Parece que bailo guaino Pero bueno Se intenta Y mientras que hay atrao Se aprenderá Justamente con trao No se aprende Precisamente San Pau No vas a bailar nunca mejor Que sano Así es Las cosas clarísimas Por ejemplo Acá nos pone JP Es que no me sale Bailar Nunca fui bueno Pero creo que Este paso cambiará todo Y pone el paso Del switch Switch De Katy Perry Que si te lo prendes Ya pillaste Le dice En cualquier tono En cualquier canción Dice Aguanta No se baila Pero mira Ah que bueno Malditos Es que no me sale Silbar de las distintas Formas posibles No tengo talento para eso Saludos malditos Soy Alberto del Río Bueno yo tampoco Yo tampoco Y es una habilidad también Chiflar Chiflar es Esa vaina Con los dedos Ahí no la nunca Nunca he sabido La de Normal Ya decía normal Dobladita lengua Esa no me sale Yo tengo mi Esta con la Con la El labio De abajo Para adentro A la de Pero nada más Pero mira Como hacías Gonzalo Si tenías que Llamar a tu pata Y no tenías que Tocar el timbre Pues eso no suena Pues no No tengo Por ejemplo Yo tengo un pata Que tampoco sabe silbar Le mando un abrazo Al cabezón franco De los ríos Y cuando te buscaban Te ponían en tu En tu ventana Y decían Cucú 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 Fufufufu Fifufufu Y tú dices Allá está el cabezón Que no sabe silbar Y salías al toque Saludos De Arequipas O Stephanie Es que no me sale Dibujar Siempre dibujo palitos Creo que un niño Dibuja mejor que yo Al que tampoco No está bueno Dibujando Es mi amigo John China ¿John S. China? Oye Nada Todos menos dibujar Hola chicos Soy Fabi Es que no me sale Ser amable Con cierta gente De mi chamba Imposible Saludos malditos Bueno Hay que tratar Porque la vida Se trata de De chambear en conjunto Así no te lleves bien Con la gente Así que bueno Hay que tratar De todas maneras Acá dice Maju Es que no me sale Reírme hipócritamente No, no No, no Yo no puedo Yo no puedo ser Ser diplomático Para un chiste Yo sí, yo sí Cada día estás mejor Hola soy Brenda Y no me sale Montar bicicletas Sin rueditas Es muy difícil Bueno Intenta Es Toma un poquito De trabajo Y fe Y confianza En ti misma Brenda Yo creo que sí Métele, métele Intenta, intenta Sí, te vas a caer Sí, obviamente que sí Pero ¿Quién no se ha caído? Así es Manejando bicicleta Así es Y eso vale mucho más Es que No me sale el baile De Swift, Swift Dice ahí No Es Swish, Swish Más parece Mambo Dice Max Te has equivocado Hasta el nombre de baile Por eso no te sale Nosotros regresamos con más Mañana maldita Se viene la Baby Witch Prepárate Estás aquí en Planeta Tu música En inglés Son las 8 de la mañana Con 22 minutos 8 Con 22 Y en cualquier momento Aparece la única La reina Me han preguntado Si en realidad Ese stand Esotérico Que se encuentra En Jesús María Está abierto Las 24 horas del día No llegaron nunca Nunca Ya no llegaron Ya no llegan No llegaron los periódicos Bueno Pero ya está aquí la reina Pero antes quiero que escuchen esto Que es importante Antes que salga la reina Por favor Escuchen esto Lo más actual del pop Electropop Y hip hop En inglés Lo escuchas Solo aquí Planeta 107.7 Tu música en inglés Ahora sí Con ustedes La número uno Es la Baby Witch Bebeses y bebesas ¿Cómo están mis amores? ¿Qué tal? ¿Qué dicen todos? ¿Qué dicen la gente? ¿Qué dicen la vida? ¿Qué dicen el amor? Tía, ¿cómo estás? Hermosa túnica Quería decirte Me gusta Muchas gracias mi amor Es invierno, ¿no? Porque es como afrandelada Es como Es Bueno, es una túnica Con ¿Cómo se llama? De hecha disfrazada El tigre, mi amor ¡Manya! O sea, abriga bastante Por dentro se ve el tigre ¿Ah, sí? Claro Con su garra, mira No, no, guarda ahí Mira sus dientes Mira cómo era su boca No, no No Atención Tía La túnica Si yo también quiero No sé Pues un día Ponerme cómodo Como te pones cómodo ¿Tú la vendes en tu galería? Claro que sí Claro que sí ¿Hay un stand de ropa? Por supuesto También tengo las túnicas De la Baby Witch, mi amor Tengo túnicas del tío Tigre, mi amor Tengo la popular túnica de yute, mi amor ¡Manya! Tengo túnica de seda, mi amor ¿Tienes la túnica de huetsu para meterse al mar un poquito? También tiene túnica de huetsu también Claro que sí Es la túnica de huetsu, mi amor Para correr tabla con túnica, mi amor Impresionante Claro que sí, mi amor Bueno, mi tía Así es, mi amor Atención, atención La gente me pide Quiere salir a trabajar, a estudiar, mi amor Sabiendo qué le deparan los signos el día de hoy Atención, viene el oroz corto Una sola palabra describirá tu día de hoy, mi amor Aries Rumbo Tauro Ciertas Géminis Apatía Cáncer Cambios Leo Capacidad Virgos No Libra Le Escorpio Superiores Sagitario Serán Capricornio Intuición Acuarios Conviene Pisces Pretende Impresionante Te ganaste, mi amor Tía, este Antes de pasar al momento Te ganaste con Libra Con Libra, claro que sí Libra Le Libra Le Sí Pero Le de Bruce Le O de los Jean Le No Tienes que leerlo todo junto Libra Le Impresionante Otra cosa, tía Tú siempre sorprendiendo Bueno, llegó el momento cumbre Perdón, ¿qué dices? No, nada No, llegó el momento cumbre En donde te pregunto ¿Qué cosas has comido? Vibras positivas, mi amor Vibras positivas ¿Qué cosas has comido? Ayer en la nochecita Así golpe de ocho y media Nueve No, ha sido más tarde Como diez de la noche Diez de la noche ¿Qué te metiste? Yo me metí un pan al ajo ¿Un pan al ajo? Sí ¿Por dónde? Especial No, lo comí, pues Ah, me metí un pan al ajo No, no Hay que especificar, mi amor Ya, me empujé un pan al ajo Ah, ya, ya Mi amor, es que es rico ¿Y por qué un pan al ajo? Nada más No, pedí una pisita Y vino con un pancito al ajo Ah, y entonces Solamente comiste el pan al ajo Y me gustó más el pan al ajo Y choteé la pizza Que la tengo guardada ¿Verdad? Sí ¿Esa es la nota en serio? Sí, no estoy bromeando ¿Pero probaste la pizza? Sí, no bromeo ¿La probaste? La probaste ¿La probaste? La probaste Mira, es que sonso Pero lo has pasado Me hubiera llamado, mi amor Yo no entro a la pizza también Yo sé que me entras a todo, tú Ay, mi amor Escúchame, mi amor Entonces, para mí ha sido Tortillitas, mi amor Uy, qué rico Como unas croquetitas Esas bimbo, mi amor Uf Esas tortillitas bimbo Como hacerte el taco, mi amor Sí, claro Estas tortillas Ya, con una lonja de queso brie Este Y lonja de jamón Artesanal Artesanal ¿Nada más? Nada más ¿No lo bajaste con algo? No, lo bajé con Aguayo Me parece que estás cada día más sana, tía Pero con Jorge Aguayo, mi amor A ver, poja, maruja Se fue Ay, así, en silencio Salud a silencioso Salud a silenciosito Bien, bien, bebé Bebé, me voy, ¿ah? Tía, vete Que te vaya muy bien Bye, bye Bye, bye Se fue mi tía Pero primero se fue Después dijo, bye, bye Nosotros regresamos con más Mañana maldita Son las 8 con 27 Estás aquí en Planeta Tu música en inglés No juegues con el diablo 8 de la mañana 8 con 44 Y hasta aquí con nosotros Mafe No, atrás Siempre, siempre Sí, ese micro se hace Ese micro, ahí está Y ahora sí, que no me habías Perdido el micro No, no, no Y está por aquí Mafe Y también está Nicole Hola 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 Pésimo, cachetona A ver Mi nombre es Nicole Nicole, ¿cómo estás? Yo acabo de aprender A manejar bicicleta Muy bien, Nicole Bueno Ya estamos acá listos Para recibir las preguntas Esta vez solo de Mafe Porque Nicole no ha venido Porque nosotros siempre Les preguntamos a las chicas Y las chicas No nos preguntan a nosotros Entonces Estamos listos Gonzalo y yo Para subir el reto El Chivola Challenge En donde El Chivola Challenge En donde Vamos a poner el pecho Y vamos a Intentar Responder Adelante Por favor Mafe Te voy a hacer una de las de Nicole Ya, dado que Nicole Está haciendo acto de presencia Ya, claro Este ¿Cuál es el verdadero nombre? Este es para quién Para, ah, verdad Este, no sé, ¿cómo le hacemos así? Que digan yo, yo No, no, no Ni para aquí Uno, uno, uno Uno, uno Y si la sabe La sabe Si no la sabe No la sabe Ya, esta es para Gonshi ¿Para mí? Para Gonshi ¿Cuál es El verdadero nombre De Cardi B? El verdadero nombre De Cardi B Uy, ahí sí me agarraste Mira Ese Cardi B Es por justamente su nombre ¿No? Que es este Cardelia Velázquez No ¿No? ¿Te digo? Bueno Velcales Almanzar ¿Perdón? No, no, que Paloma también ¿Cómo? Ya entiendo por qué se pone Cardi B Pero ella lo está leyendo de su texto No, es que ese es de Nicole Pero estoy haciendo la pregunta de Nicole Yo tampoco sabía ¿Cómo se llama? Velcales Almanzar Te has puesto que la traemos acá ahorita Y le preguntamos a Nicole Y tampoco la sabe ¿De qué se ha pensado? Esta es para Daniel Daniel que dice que es fanático de Justin Timberlake Uy, me mataste Ya, mira Ya Se supone Justin Timberlake cuando era chivolo Ya Tú sabes que empezó cantando Bueno, resulta que es mejor amigo así íntimo íntimo de otro artista Con el que convivió durante seis meses ¿De quién se trata? Ah, eh Me imagino que tiene que ser parte del Club Disney Porque Justin Timberlake comienza en el Club Disney Ya, va por ahí Eh Ah, yo sí sé Entonces, me imagino que puede ser el de La La Land ¿Cómo se llama este colorado? Sí, sí, sí Ryan Gosling Ryan Gosling Ryan Gosling, claro Exactamente ¿Qué te iba a decir? JT JT Ya, ya, ya Para mí era O sea, yo estaba entre dos Entre Ryan Gosling y Balan González No, entre Ryan Gosling y Chuyman ¿Qué? ¿Qué? Si, Adolfo Chuyman Si, Adolfo Chuyman Ya, estaba Pagonshi Ya A ver Eh, Justin Bieber En la época en la de cantada Baby, baby, baby Justin Bieber en esa época Sí Resulta que vendió una parte Bueno, algo que le pertenecía Algo parte de su cuerpo Así es Algo parte de él Como que bastante íntimo Sí En eBay Lo subastó y ganó Cuarenta mil dólares por esto ¿Qué es lo que fue? O sea, mala Que estoy casi seguro Que sé cuál es Ni caso de su cerebro, pues, ¿no? No, no, no Vendió una parte de su cuerpo, ¿no es cierto? Ajá Eh, un mechón de pelo De cuando era niñito ¡Sí! ¡Eh! ¿Qué es tu son? Terrible Believer Ya, ya Pero, mira, es una Believer ¿Cómo lo vas a ver? Pero no hay que dejarlo mal a Justin Porque luego la plata la dio a Caridad Yo sé Ah, se la dio a Caridad su prima Caridad Caridad Bieber Caridad Canelón Ya, ya Y la última para Daniel O creo que acá tengo otra No, no, no Espérate, yo tengo una mía ¿Cuál es el verdadero nombre de Vivi Rexha? Ay, me mataste ¿De verdad? Me mataste El verdadero nombre de Vivi Rexha Vivi Rexha ¿Su nombre lo indica? Este ¿Su nombre lo indica? Ya, bueno Viviana Rexabé Rexabé No ¿Cómo se llama? ¿De verdad? No, no Blita Rexha ¿O sea, igualito? Sí Más o menos Blita 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 Rexha Blita, perdón Blita Rexha Bueno, Blita 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 Rexha Blita Rexha Oh, Dios mío O sea, Rexha es su apellido, ¿verdad? Sí Ya, ya Tengo una más Tengo una más Ya, ya ¿Cuántas cerramos? ¿Cuántas cerramos? Ya, esta es más fácil ¿Por qué? Bueno, Katy Perry Katy Perry tiene un documental Es el único Uno, ¿cómo se llama? Y dos, en este documental Dice, ¿por qué se llama Katy Perry? Porque su nombre artístico Es Katy Perry Claro, claro El documental se llama My Name Is No Katy Perry Pésimo My Name Is No, este Se llama My Life As Katy No Se llama Part Of Me Ya, pero ¿por qué se llama Katy Perry? Ah, ¿por qué se llama Katy Perry? Uy No, ahí sí me agarraste No, no, no podría decirle No Puedes decir el no sé Que hemos dicho, por favor Que sea importante Que las chicas digan no sé Si no sabes No sé No sé, he dicho No sé No sé Ya, es porque Ella, bueno Ella es Katherine Hudson Entonces Katy Y Perry Porque Perry es el apellido De soltera de su mamá Oh Siempre se aprende algo nuevo Ya ven, muchachos Vamos a poner unas canciones Y decirle muchas gracias A las chivolas El Chivola Challenge No lo hemos pasado Pero Pero bueno Gracias por eso Regresamos con más Aquí en Planeta Tu música En inglés Ya nos fuimos Ya nos fuimos Pero regresamos En realidad se me pasó la despedida Pero igual ya está Entonces tenemos que anunciar ¿Cuál va a ser el tema de mañana Jueves En donde nos vamos a encontrar Todos juntos como hermanos Miembros de una iglesia? Gracias a Internet por O sea, gracias a Internet en general Gracias a Internet por Hacerme las tareas Todos los memes Enseñarme a cocinar Darme series Y películas gratis Etcétera, etcétera, etcétera Gracias a Internet por ¿A qué le agradeces a Internet? Nicole Gracias por tu presencia Primero Te agradecemos de verdad De corazón Que te hayas dignado En venir un ratito Aquí al programa Tu saludo, por favor Hola Perdón Me retrasé 10 minutitos No, ya, ya Habla nomás Dilo Escúchame Gracias Gracias a Internet por Comprar ropa por Internet Facilita un montón Un montón de tiempo Agaray Agaray Te lleva la quiebra Igual que tú Mira, ahí está Ahí está Gracias a Internet por Todos los challenges Este, babosos que salen Que nos hacen reír siempre El de Thalía El de Kiki Challenge El de Thalía Este es pelera El de Thalía ¿Cuál es el de Thalía? El del vestido Hola, sí ¿Me escuchan? Me escuchan Me oyen Me sienten Ay, ay, ay Que se nota que Thalía Está más Qué molina Está bien qué molina De todas maneras Gracias a Internet Por las noches De ahí nomás Ahí nomás lo dejamos Se lo dejamos ahí Gracias a Internet Por hacer que no te pierdas Ningún evento, ¿no? De repente tienes un partido Que quieres ver Pero bueno Agarras tu teléfono Y pim, pim, pim Lo puedes ver sin ningún problema Gracias, Internet El B El B ¿Se encuentra el B? Es mi Acá está Luis Ángel Acá está Luis Ángel Perdóname Acá está Luis Ángel Barronino Acá está Luis Ángel Acá está Luis Ángel Ya, a ver Gracias a Internet Por Ayudarme en los exámenes Estudiando Información condensada Precisa y puntual Mentira Mira tú Mira, mira Me dijo que ni estudiaba él ¿Cómo te he hecho eso? Súbala Bueno, nada Nosotros nos quitamos Regresamos mañana A las 6 de la mañana En punto Y que pasen un bonito Miércoles Este, nos vemos mañana 6 de la mañana En punto Como digo Se quedan con Una hora Planeta en línea Y luego Time Aquí en Planeta Tu música en inglés Chau, hijitos Chau, hijitos Ahora sí con ustedes Planeta en línea Mañana maldita Conducción Daniel Betina Marquina Y Gonzalo Viejo Vieja Torres Viva 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 ¡Gracias!